La playa de Getares ofrecía a media mañana menos presencia de la habitual. La jornada electoral sin duda ha marcado el devenir de este domingo de verano, una fecha en la que las playas suelen contar a estas horas con una notable afluencia de bañistas. Era una de las principales proclamas de las formaciones políticas en su campaña, que disfrutar del día de playa no evitara votar y que la convocatoria de elecciones para este 23 de julio no fuera una merma de la participación. En Onda Algeciras hemos acudido a las playas de Algeciras para tomar el pulso a los ciudadanos y conocer su disposición al voto. La respuesta ha sido unánime y todos los bañistas encuestados habían cumplido a primera hora con su cita electoral antes de irse a la playa. Yo ya he votado y ahora vengo a la playa. Ya hemos votado antes de venir a la playa, sí, hemos hecho el voto, a ver qué pasa. ¿Ha tocado madrugada para poder venir a la playa? Ha tocado madrugada, si no, no había, vamos, no había otro remedio. Bueno, hemos votado tempranito para ir a votar, para cumplir con nuestra obligación y esperemos que gane el partido que hemos votado. De hecho, estábamos de vacaciones y nos hemos venido antes para ir a votar hoy y nos hemos venido hoy a la playa. He ido esta mañana a votar y ahora he venido aquí a la playa, pero yo he votado esta mañana a las 10 y media. ¿Ha habido mucha gente que ha hecho eso? ¿Ha habido que madrugar mucho? Sí, bastante, bueno, bastante. Yo siempre me levanto temprano, pero por la parte que había mucha gente votando. Allí en San Bernabé quedan de voto y yo estaba completamente el colegio lleno. No ha sido la única opción, ya que también son muchos los ciudadanos que han decidido disfrutar del día de playa y dejar el voto para el final del día. Venimos a la playa primero y después vamos a votar esta tarde. He ido a votar antes, pero como ya me venía en el colegio, pues entonces he disfrutado primero de la playa y después de votar. Nosotros que venimos muy temprano, a las 8 y media ya estábamos aquí. Entonces, ya me voy y antes de comer iremos a votar. El voto por correo ha sido otro de los protagonistas de estas elecciones, una opción que ha permitido también a muchos ciudadanos dejar sus deberes hechos y disfrutar del verano sin interrupciones. Nosotros hemos ya votado, o sea, ya hemos votado y ahora no hemos venido a la playita a echar el día, pero nos hemos ido con tiempo, hemos votado por correo, así que es genial. No, hemos votado por correo. Nosotros somos del País Vasco, de Bilbao, y votamos por correo. Lo mandamos el lunes ya. Porque veníais de vacaciones a Algeciras. Veníamos de vacaciones a Algeciras, entonces lo solicitamos mucho antes para poder estar de vacaciones aquí hoy. La encuesta definitiva de participación será la que dará el centro de datos esta noche. Mientras tanto, la respuesta de los algecireños ha sido la de compaginar el voto con la playa.